Universidad Católica de Colombia De la universidad, las instalaciones, el personal literalmente es muy amable con el estudiante Muy emocionado y con muchas ganas de aprender, yo sé que esta universidad me puede ayudar mucho con mi proyecto de vida, entonces sí, muy emocionado Me parece que la universidad ha tomado una buena decisión a nosotros, como mostrarnos las instalaciones de la universidad, también las ubicaciones porque realmente a veces uno como nuevo puede tomar algunos errores, entonces me parece bien lo que está haciendo la universidad Bueno, de la universidad tengo expectativas como poder aprender desde cada espacio y con diferentes personas y de mi carrera poder ser una profesional que tanto quiero, ser una abogada pues muy buena con lo que me ofrece la universidad y poder cumplir mi objetivo como profesional Éxito Éxito y más conocimiento Crecimiento personal Felicidad Bienestar Nuevas experiencias Confianza Aprendizaje Éxitos Futuro Universidad Católica de Colombia